Si, por desgracia tengo el Playstation Move Resonance of Fate Es un juego que compré Porque me dio mucha curiosidad Pero que nunca lo he jugado La verdad no sé por qué nunca lo he jugado He tenido tiempo Final Fantasy XIII El fraude más grande desde el Playstation Move No, no es cierto, creo que salió primero el Final Fantasy XIII No, es un mal juego El problema es que es muy lineal Y en un RPG la linealidad no funciona No funciona pero para nada Te dejan libre al final Y es cuando puedes disfrutar más el juego Pero solo al final Y ese es el problema Solo al final El resto del juego está desperdiciado Si Final Fantasy XIII me decepcionó Estaba seguro de que Lightning Returns Que era la tercera entrada me iba a decepcionar aún más Hasta este día no lo he jugado Un día vi a alguien que desesperadamente decía Alguien cómpreme este juego No lo quiero Ya me aburrió ¿Cuánto me dan por él? Y yo ya había visto este juego Muy barato Demasiado barato Y le dije Bueno le escribí el mensaje Te puedo dar 250 por él Y dije me voy a ver buena onda Le voy a dar 50 más de lo que cuesta Y bueno tardó en responderme Porque yo creo que estaba esperando A ver si alguien más ofrecía Pero pasó el tiempo Y nadie ofreció nada De hecho no borró la publicación Y nadie le ofreció nada después Al siguiente día hicimos el trato Y lo compré 250 pesos Y tan no lo quería que no lo jugan Solo fue por hacer una buena obra Es una edición especial que contiene Dice aquí Exclusivo Final Fantasy XIII Episodio 1 No vela en este paquete Y el juego está nuevo Dice que se lo compré Está nuevo Pero lo interesante Es que trae Este librito Este librito Impreso en papel De la taquería De esas servilletas Que te dan en la taquería ¿Sí? En eso está impreso En la cámara No lo pueden notar Pero si tocaran el papel Verían que es La calidad de la impresión Es buena Pero La fuente que utilizaron No Es un poco difícil Leer esto No sé si se aprecia Pero la letra Como que se pierde Muy fácilmente Me debería dar vergüenza Tener eso ahí Sinceramente Me debería dar vergüenza Tener eso ahí Ahora Algo que no es basura Es esta belleza Tales of Cilia La sala de Tales Nunca me llamó mucho la atención Tales of Sinfonia Fue el primero que me llamó la atención Pero El gameplay todavía era un poco Errático No sé Aquí en Tales of Sinfonia Consolidaron muchos Muchos aspectos del gameplay Este juego me lo recomendaron Me dijeron Es como un RPG Pero sin RPG ¿Y cómo es eso? Bueno Resulta que no me pudieron explicar Pero cuando lo compré Me di cuenta de que es Muy 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 Parecido A Castlevania Curse of Darkness Sí Ese Curse of Darkness Controlas a personajes En tiempo real Y los mandas a atacar Como si fueran Pokémon Básicamente es la misma teoría De Pokémon Pero en tiempo real Devil May Cry Cuatro Afortunadamente Es de la época En la que todavía Tenían instructivos Y podías ver El instructivo Ahí también tenían Ese dibujo De en el fondo Muy bueno Si se les echa a perder Un Playstation 3 Simplemente Tírenlo a la basura Si se les echa a perder Un Xbox 360 Deberían de darse un tiro Por haberlo comprado En primer lugar God of War God of War 3 Monja Lords of Shadow Tragedia Deshonra Desgracia Desgracia para el imperio Desgracia para tu familia Desgracia para tu vaca Desgracia para todos Tener este juego No es mal juego El problema es esto Este es el problema Dice Castlevania En la portada Es un buen juego Puedo decir que me gusta Por eso cuidadosamente Solo me refiero a él Como Lords of Shadow Porque si digo Castlevania Lords Casi me vomito Y no es tan malo Por eso compré el 2 Y el 2 Curiosamente A los fans del 1 No les gusta Pero a los que somos fans Del Metroidvania Nos gustó más el 2 Porque el 2 Es Metroidvania A diferencia de este Que es un clon Idéntico De God of War Este De perdida Es un Metroidvania Está más cercano A lo que es Castlevania Buen juego Mal título Y bueno Obligatoriamente De los mejores juegos Que salieron En la generación anterior Son los juegos de Batman Yo no los había jugado Pero mi primo Insistía en que los probara Y un día trajo El Batman Arkham Asylum Y le dije Ay no me da flojera Jugar eso Es Batman Los juegos de Batman Son malos Siempre han sido malos El siguiente día No tenía nada que hacer En la mañana Y me puse a jugarlo Muy bueno Me gustó Muchos elementos De Metroid Prime Ese era Ese era suyo Y yo conseguí El Arkham City Pero Pero ya no lo quiso jugar Que porque no era La versión que traía A Harley Quinn Y a no sé quién Y a Gato Vela Y a Todos esos personajes Bien fumados Decepción 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 Muchas decepciones En el Playstation 3 The King of Fighters Yo creí que iba a estar bueno Porque dijeron Que iban a regresar A las raíces De KOF Pero de KOF 94 O antes A diferencia Marroll vs Capcom 3 Juegazo Durante varios años Lo estuvimos jugando Como 3 O 4 seguidos Marroll vs Capcom 3 Este yo considero Que fue el mejor juego De combate De la generación anterior Solo rivalizando Con Mortal Kombat 9 Y aquí está el rival Mortal Kombat 9 No dice 9 Pero es el 9 Creíamos que era un reboot Porque aparecen Todas las cosas De Mortal Kombat 1 De Mortal Kombat 2 Y de Mortal Kombat 3 Pero no Resulta que es una Visión de Raiden En la que Envió un mensaje Del pasado Para cambiar la historia Después de los eventos De Mortal Kombat Darmagen Cosas complicadas Demasiada hierba Buen juego Dead Space 2 Un día platicando Con un amigo De Inglaterra Me dijo ¿No has jugado Dead Space? Y le digo No Y me dijo Que jugara Dead Space Que era muy similar Para ponerlo en términos Simples Muy similar A Resident 5 Le dije Ah sí Me gusta mucho Resident 5 Lo jugamos Me dijo Me dijo Prova Dead Space Ahorita acaba de salir El 2 Y así lo hice Y wow Me encantó Me encantó El juego Ah Otra decepción Provoca ira Odio Rencor Contra Capcom Basura Resident 6 No es mal juego Solo es aburrir Ahora aquí La caja lo dice Claramente Soporte el Playstation Mood Ahora Se preguntarán Oh tú tienes El Playstation Mood ¿Cómo se juega Con Playstation Mood? Les puedo decir Que se juega De lujo Con Playstation Mood Exactamente Igual que se juega Resident 4 En el Wii Uncharted Desde que salió Uncharted Quería jugarlo Me llamaba mucho La atención Se veía divertido Se veía colorido Se veía bonito Era Algo refrescante Para ese momento No decepcionó Luego salió Uncharted 2 En el 2009 Lo recuerdo perfectamente Había espectaculares Por toda la ciudad Todo lo de Uncharted Mejorado La fórmula Perfeccionada Dicen que si no está roto No hay que arreglarlo No es malo Nuevamente Pero Se siente demasiado Igual Es como si estuvieras Jugando el mismo juego Con otra pintura Y eso es malo Muchos odian A este shooter Para mi Fue el primer shooter Que me gustó Killzone 2 Todo el mundo Quería un Playstation 3 Para jugar Killzone 2 Porque Graficamente Se veía espectacular La escena de introducción En la que sale Visar Y que es el villano Este Se veía Bueno Para ese tiempo Se veía tan real Era una locura Killzone 3 Que si lo comprendía De salida Junto con el Playstation Mop Mala idea Tiré mi dinero A la basura Killzone 3 No es malo Killzone 3 Es bueno Pero el Playstation Mop Si es malo No vale la pena La inversión En ese tiempo Me gasté Ese día Solo ese día Fui por el Killzone 3 Por el Playstation Mop Y por el Non No Eso no se llama Non-Choc Se llama Navegador El control navegador Ahora nadie me dijo Que podía simplemente Usar el maldito Control Como navegador Nadie me dijo eso ¿Por qué nadie me lo dijo? Me hubiera ahorrado 500 pesos Me gasté 3000 pesos En estas 3 cosas Una locura Muy mala idea Desde ese día Ya cuido más Lo que voy a comprar Porque Ya sé que el hype No es bueno Ahora Este si fue una buena inversión ¿Se acuerdan que les dije Que tengo muchas veces Metal Gear Solid 3? Esta es la cuarta vez Que lo compré ¿Por qué comprar Metal Gear Solid HD Collection Si ya tenía Metal Gear Solid 3 Dos veces Y esta colección De Playstation 2? Muy simple Porque está en HD No solo eso Está en HD Tiene resolución De 1080p Se ve hermoso Metal Gear Solid 2 Y Metal Gear Solid 3 Se ven increíbles Peace Walker Lo puedes jugar En pantalla grande Y se ve genial Y lo más importante Metal Gear Solid 2 Y Metal Gear Solid 3 Tienen sonido Surround 5.1 Real Suena muy bien Se ve muy bien Y el framerate Es perfecto Metal Gear Solid 4 Fue la razón Por la que Me urgía Ya comprar El Playstation 3 Porque ya iba a salir Lo atrasaron Un año Estuvo bueno el juego Se me hace muy Hollywoodense No sabía que podía Empeorar más Todavía en el Metal Gear 5 Nunca subestimen La capacidad De Malas decisiones De una empresa Need for Speed O Undercover Mucha gente Que le gustan Los juegos de coches Odia Need for Speed Undercover Me dio muchas horas De diversión Y eso que es Un pésimo Port Tiene El frame rate caído Tiene Objetos que desaparecen Tiene bugs Desaparece El escenario Completo A veces Tarda mucho En cargar los escenarios Y bueno Antes de comprar este Obviamente Vi algunas Reseñas Y Cosas que dijeran Que No tenía Esos problemas De Undercover Afortunadamente Esta es una Versión Perfecta Este es uno De los pocos Juegos en Playstation 3 Que corre Perfectamente Y luego Tenemos Need for Speed The Run Oh Decepción Entre arcade y simulador Porque iba a decir Otra cosa Pero no Entre arcade y simulador Más o menos Entre ese punto está Y no sabe si Si usar técnicas De simulador Reales O usar técnicas De un juego Arcade Y no No se decide Te confundes No es muy bueno Criterion Games Volvió a retomar Need for Speed Most Wanted 2012 Porque hay que hacer Diferencia contra el Most Wanted De Playstation 2 Aunque aquí El multijugador Está medio estúpido Literalmente Está medio estúpido Porque Te dicen así Como si fueran Niños de Kinder Ahora todos Corran para allá Y tienen que brincar Ahí Y ahí vas con tu carrito Y Otra vez Otra vez Bien Y sigue La siguiente instrucción Ahora todos Tienen que correr Para allá Y ahí vas Y te sientes Bastante estúpido Porque tú lo que quieres Es correr tu coche No estar saltando Como idiota Saltar como idiota Es lo que haces Mientras exploras Para encontrar Las cosas extras No Pero bueno Si no quieres saltar Como idiota Y lo que quieres Es manejar Entonces tenemos Gran Turismo Gran Turismo Es por excelencia El simulador De manejo Ya no más Gran Turismo 5 Y Gran Turismo 6 Nos han demostrado Que Los gigantes Caen más rápido Es increíble Pero Gran Turismo 5 Y Gran Turismo 6 Están a años luz De lo que es Forza En estos días Todos esos forzas De Xbox Tengo que admitirlo Son muy superiores A lo que es Gran Turismo Y ahora aquí tenemos Los rezagados DMC Título estúpido Para un juego estúpido En realidad No lo detesto De hecho Me gusta Es un juego Tonto Disfrutable Con una historia Tonta Pero disfrutable The Lost of Fuzz El juego Que tanto aman A mi me pareció Una píldora Para dormir Tomb Raider 2013 Gran juego Obviamente Como aquí se ve Tan feo Y si Tiene framerate caído Falta de Cualquier cosa Tiene falta de resolución Tiene falta de anti-aliasing Tiene falta de filtros Tiene falta de efectos Tiene falta de teselación Tiene falta de todo Cosas que se corrigen Aquí Afortunadamente Lo conseguí por 60 pesos O algo así Para esta cosa en Steam Y bueno Ahora lo puedo jugar bien El problema está en que Ya lo acabé ¿Para qué lo quiero? Lo que sí te va a divertir Es un gran juego De carreras Un juego 100% Arcadia 100% divertido Hecho por Criterion Games Burnout Paradise Prácticamente Need for Speed Most Wanted 2012 Muy importante Especificar Need for Speed Most Wanted 2012 Es Burnout Paradise 2 And the Sinferno Sí Muy buen juego Obviamente Hay que quitarle el calzón Para poder acomodarlo Por aquí ¿Dónde lo pondré? Va junto a God of War 3 Bueno Luego lo compré Y este Fue otro fraude Después de ver Grandes éxitos Con Arkham City Y Arkham Asylum Creí que Arkham Origins Iba a ser bueno Spoilers No es bueno De hecho Ni siquiera puedo decir Que sea un juego entero Parece que se ve bien Pero tiene muchos efectos Engañosos Y en realidad Se ve mejor Arkham City En todo sentido ¡Gracias!